No lo entendería Vale Pero que era por... Si, es para que Por aquí se sale Por aquí sí No No, por aquí no Por donde era, tío No era en esta cueva, quizá ¿Qué? No 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 sé por qué. Vale, aquí tienen que podemos recolectar. Bienvenidas, Ed. No sé si hay algo superior a este, pero... Esto ya es casi lo tope. Estoy buscando un hormiguero, tío. Tiene que haber un hormiguero. Tiene que haber un hormiguero. Se puede, se puede. De hecho, tenemos la delicia ya desbloqueada. Solo que por ahora prefiero el salto de... Del saltamontes. Fua. Flipa. Llego? Llego. Te había esquivado, hijo de puta. Si, si. Mira. Si. 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 Se come una cucaracha Ah, ¿te gusta el ponte improvisado que me hice? Esto es de cuando murió Esquizo, primero Tenía que poder cruzar de alguna manera No, 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 no No, no No, no De hecho estamos buscando el cómo tamearlas Porque no tenemos su delicia Todavía Ajá Esto no es verdad No No, no, no No, no, no Hola cucar Tomamos despacio Vale 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 Una polla Corre, 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 corre Un carajo Corre, 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 corre Vale Vamos a ir volviendo Tranquilamente 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.